Imagínense por un momento, un mundo de paz, sin fronteras, sin hambre, sin pobreza, un mundo definitivamente mejor. Imagina que no hay cielo, es fácil de lograr. Abajo no hay infierno, arriba solo azul. Imagina todo el mundo, viviendo feliz. Imagina no volverás, lo puedes sin vengar. No hay razón para matarnos, tampoco religiones. Imagina todo el mundo, viviendo en paz. You, pensarás que estoy soñando, pero hay muchos como yo. Unidos como hermanos, el mundo será amor.